No hagas tal de decirme que amas a otros Si tú me amas a mí No hagas tal de bailar para sacarme Ese luz que solo me hace sufrir No hagas tal No hagas tal de juzgar cada cosa Que hago que pase lo que sé Nunca sorprenderás a mis labios Besando otra cosa que tu piel No hagas tal, son caprichos que entrega el amor Situaciones que te hacen dudar Desconfiar de ti misma No hagas tal de juzgar con mi fiel corazón No tiene precio mi lealtad Basta ya De inventar injusticias que me hacen llorar No hagas tal de juzgar con mi fiel corazón No hagas tal de romper lo que juntos construimos los dos No hagas tal de juzgar con mi fiel corazón No hagas tal de juzgar el amor No hagas tal de borrar esos buenos momentos por una discusión No hagas tal de elevarme al hombre de tus sueños si me dejas caer No hagas tal, son caprichos que entrega el amor Situaciones que te hacen dudar, desconfiar de ti misma No hagas tal de jugar con mi fiel corazón No tiene presión ni lealtad Basta ya de inventar injusticias que me hacen llorar No hagas tal de romper lo que juntos construimos los dos No hagas tal No hagas tal de romper lo que juntos construimos los dos